A pesar que ya estamos en un nuevo año, la situación económica para varios sectores es complicada. Entre estos, los lancheros del lago de Ilopango. Mire cómo lo están pasando. El lago de Ilopango se encuentra entre uno de los más grandes de Centroamérica. Su belleza y sus tranquilas aguas lo hacen un perfecto destino turístico para los capitalinos. Pero la situación ha cambiado debido a la pandemia. La afluencia de personas ha disminuido drásticamente, afectando a vendedores de la zona, especialmente a los lancheros, quienes sobreviven de la visita de turistas. Don Salomón, quien también se dedica a esta labor, manifiesta que sus ingresos ahora son menos. Se nos ha venido abajo bastante porque como la gente tiene miedo a lo que estamos viviendo ahorita, desde esta pandemia. Pero aquí las cosas se están viendo más o menos formales. La visita de turistas es poca y los lugareños hacen un llamado a las personas para que se acerquen al turicentro y disfruten de sus cálidas aguas. Apulo es uno de los lugares turísticos más representativos de El Salvador. Yo le hago la atenta invitación a todos los turistas a que vengan a disfrutar de las hermosas aguas del lago de Ilopango. Apulo cuenta con una gastronomía única. Todos creo que conocen la pescadita con tortilla. Aparte, pueden disfrutar de un paseo en lanchas en las diversas islas que componen el lago de Ilopango. Los invitamos y aquí los esperamos. Y les estamos haciendo viajes cómodos para poder levantar de vuelta al turismo. Por su parte, los lancheros están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para ofrecer una visita agradable. Camarógrafo Daniel Acevedo, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión.